Estás conmigo Quiero soñar Todos los días que te veo Quiero bailar y soñar Quiero cantar Siempre bailar Todos los días sobre la música Quiero cantar y bailar Cada vez que te veo Estoy pensando allí Estoy esperando Que tú me mires un poco Cada vez yo espero Un poco de sensación Estoy esperando Creo que tengo Oh, 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 oh Si es posible Oh, 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 oh Quiero pensar que no Estás conmigo Quiero bailar Quiero soñar Todos los días que te veo Quiero bailar y soñar Quiero cantar Siempre bailar Todos los días sobre la música Quiero cantar y bailar Cada día que te veo Voy cantando Voy cantando Y bailando Estoy esperando Que tú me miras Y la atención Creo que tengo Oh, 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 oh Si es posible Oh, 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 oh Quiero pensarte Oh, 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 oh Estás conmigo Estás conmigo Quiero bailar Quiero bailar Quiero soñar Todos los días que te veo Quiero bailar y soñar Quiero cantar Siempre bailar Todos los días sobre la música Quiero cantar y bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero soñar Todos los días que te veo Quiero bailar y soñar Quiero cantar Siempre bailar Todos los días sobre la música Quiero cantar y bailar Quiero bailar Quiero soñar Quiero cantar Siempre bailar Todos los días sobre la música ¡Ya quiero cantar y bailar!